Y con la punte de guachi, con la punte de guachi, con la punte de guachi. Cuando tanto va allí, que va a acabar con la punte de guachi. ¡Ya! ¡Ya se le ha ido la guachi de guachi! ¡Oye! Ahora sí, ahora sí. Oye, esta próxima canción es una canción que nosotros la sacamos y se la dedicamos a todas nuestras mamitas. Y dice así. Esta noche sí, me vas a mí, es algo que lo querés, manita de él, yo quiero tenerte, cámbiame la suerte, esto es algo lento, ven que ya no aguanto, hay manita de él, tú me gustas tanto, y este nunca me entré. Recuerda como suerte, y dice, ayúdame a crucial, que seque ли que es tu mejor haben, ese duro por mi, si tú me haces aquí, tu vida de losτηentes, a mí te rumences conmigo. Gracias, confidado, en esa noche sí, me vas a mí, es algo que lo querés, manita de él, yo quiero tenerte, cámbiame la suerte, esto es algo que ha ocurrido, Salgúrgente y ven que ya no aguanto Ay, mamita, ven que tú me gustas tanto Y es que nunca me crees Sé que la noche es joven Ya te llenoé la hora No preocupo, no te adoro Tú sentí la espelda, princesa Y te quedas conmigo hasta que ya venga, muñeca No sabes que me ataría Tú sentí la espelda, tú sentí la espelda Porque por ahí, me voy a olvidar Te guardes conmigo, me quedas sin desconfiar Y es que la noche sí me das a mí Esa casa no te dije conmigo Yo no quiero tenerte Bájame la suerte Esto es algo de arte Y es que ya no aguanto Ay, mamita, ven que tú me gustas tanto Y es que no me crees Ay, mamita, que quienes somos ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Una vez más, dices! Cuando te miras así Tú no sabes lo que te harías Como por acá Como por ahí Que el mundo te olvidaría Como por acá A ver Las andas Bueno Bueno ¡Gracias!